¿Cómo olvidar de amor? No puedo hacerlo, no ¿Cómo olvidar de amor? No puedo hacerlo, no ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti Si me he borrado amor, es por el gran dolor Que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón Si me he borrado amor, es por el gran dolor Que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón S.N.K. 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 ¿Cómo olvidar de amor? No puedo hacerlo, no ¿Cómo olvidar de amor? No puedo hacerlo, no ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti ¿Por qué te fuiste así? Quiero saber de ti Si me he borrado amor, es por el gran dolor Que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón Si me he borrado amor, es por el gran dolor Si me he borrado amor, es por el gran dolor Que tú dejaste aquí, aquí en mi corazón S.N.K. Hace la copa, viste contigo Quiero matar este amor con el brillo Hace la mano, vamos a bailar Hace la copa, viste contigo Quiero matar este amor con el brillo Hace la mano, vamos a bailar Hace la copa, viste contigo Hace la copa, viste contigo